Era el azote de los buses públicos al norte de la ciudad. Habían cometido decenas de atracos y siempre huían a gran velocidad en un vehículo tipo taxi que facilitaba su fuga. Sin embargo, la fuerza de la ciudadanía impidió que siguieran cometiendo sus fechorías. La alerta de una bogotana generó que la banda fuera desarticulada minutos después de cometer su último atraco. En la calle 169 con carrera novena, una señora que se transportaba en un bus, ella le avisa a la patrulla del cuadrante que en el bus al parecer habían atracado a un señor. La patrulla habla con la señora, la señora les informa que los sujetos se montan en un taxi. La persecución no tardó mucho tiempo. A escasa distancia, a la calle 169 con carrera novena, la banda era detenida. Cinco sujetos, entre los cuales se encuentra una mujer embarazada. Al requisar el vehículo, pues, se encuentran 800 mil pesos. Según la policía, las personas detenidas tienen antecedentes judiciales y serán procesadas por el delito de hurto. La policía, las personas detenidas tienen antecedentes judiciales y serán procesadas por el delito de hurto.